Ay chicos, cada vez Villa Colorida está quedando cada vez más perfecto, más hermoso Y es que la administración, el pueblo, los constructores, los trabajadores de todo este pueblo Cada vez hacen que Villa Colorida esté más bonito Para la gente que les esté gustando cómo está quedando Villa Colorida No se olviden de dejar su like y suscribirse Miren, ahora hay un parque Por allá están las cosas más ordenadas Aquí creo que va a ser una estación de bomberos Ya tenemos todo Chicos, estoy muy emocionada por cómo se está viendo la ciudad donde vamos a vivir Donde vivimos, mejor dicho Por cierto, hablando de dónde vivimos Tenía que ir a ver a Marito Sí es cierto, Marito me dijo Mora, vente a visitarme Que ahorita estoy trabajando en la guardería un rato Que estoy cuidando a niños Y la verdad es que a mí lo debes Me hagan así como que una ternura muy bonita Porque ay, qué chiquitos son, qué hermosos son Así que vamos a ver Marito está trabajando Oh, sí, mira, Marito está ahí la puerta ¡Para, sale, Mara, pasa, sale, Mara! ¿Qué tal, cómo estás? Marito, ¿cómo estás? Vení a visitar Te viste que me dijiste que te vengo a visitar Ah, sí, claro Ah, sí, claro, claro Ah, sí, ama, mora, bebé, nube, mora ¿Qué es este? ¿Cómo se llama? ¿Una naranja? ¿Cómo que naranja? Soy roja Es roja, es roja, es roja ¿Una mudada? Creo que como es chiquito, no sabe mucho los colores, ¿verdad? Sí, 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 no sabe mucho los colores, ¿verdad? Sí, 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 no sabe mucho los colores, ¿verdad? Si bien, me hicieron a la cornería, en un lugar de locos ¡Ah! Digo, digo, digo! ¡Qué les pasa, Mí! ¡Ah! Hola Mira, 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 te entende de colores, calores Agáralos y mientras No ¡Sí y agáralos! ¡No, se los convió, Marito! Es de bromas es de broma, por que con este niño no se le puede dar pero como que babea mucho de su boca, no? si si, babea demasiado mira, mira, mira tengo tu comida, traigo tu comida mira, mira, mira tu comida, tu comida tu comida, tu comida tu comida, mira si se va de ahí, adiós ay, déjalo tantito, déjalo y tantito eh, malito eh, bueno, bueno, ahorita sale, ahorita sale, ahorita sale de ahí ay, no puede ser por amor, por amor, por amor, por amor crees que me puedo hacer un increíblemente grande, fabuloso favor, por favor si, dime, dime, dime que necesitas oye, es que tengo si, 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 pero no, no, no le quites algo es que necesito tener unas llamadas, unos ejecutivos así que por favor, este ahorita vuelvo, vale, vuelvo como en unos 15 minutos ejecutivos científicos eh, exactamente, exactamente tenemos que arreglar unas cosas, no te preocupes marito, andes en lo tuyo, yo me quedo un rato con este niño, que no parece que sea tan desastroso si, 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 bueno, es que, perdón, me equivoqué lo de adopción, no, 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 es que vinieron ya a recoger a todos los niños que dejan la guardería pero ese niño ya lleva ahí 5 días ay, está bien, está bien, me abre y guarda ajá, si, 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 vale, vale, vale regreso, regreso ay, chicos, bueno, me voy a quedar con este bebé, así que vamos a ver, yo creo que bueno, la cuna ya está un poquito grandecita yo creo que pueda dormir aquí en esta cama, aquí, yo digo que voy a dormir aquí, tiene sus juguetitos y cualquier cosa, chicos aquí lo limpiamos, le cambiamos los pañales y le damos la comida porque tenemos que cuidar oye, bebé, ¿por qué sigues acá? digo, ¿a dónde? ¿qué pasó, bebé? ¿estás bien? no te entiendo nada, bebé mejor sígueme, mira vamos a echarte aquí a descansar échate ahí a descansar ay, qué sueño ay, por ahí, qué bonito que es ay, qué bonito solo bebes cuando tienen sueño van a descansar no me gusta, no me gusta dormir mientras me miran no te preocupes, voy a traerte un peluche para que duermas bien, tranquilo y no te muevas de allí, tranquilo a ver, vamos a llevarle un peluche y yo creo que ah, mira esta ranita tan hermosa vamos a llevarle esta ranita que de seguro le va a gustar dormir con esa ranita al bebé noob, bebé bebé noob no, chicos, no la ventana está abierta abrió, ay, no, no, no marito me va a matar, marito me va a matar no puede ser esto posible, chicos aquí está el bebé, no, no, no ya no está, ya no sé qué hacer no, 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 eso no es posible, eso no es posible ay, no, 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 tengo mucho miedo marito se va a enojar conmigo y si el bebé no lo encontramos chicos, en este instante tienen que ustedes dejar su like para que el bebé regrese sano y salvo y la palabra para que yo les de un corazoncito tiene que ser bebé si ponen todo eso y si dejan su like y se suscriben va a ser más rápido que el bebé vuelva y marito no me mate ay, ahora qué hago en dónde puede estar ok, tenemos que cerrar pidos, por qué hay ketchup en el piso no, no tengo idea por qué hay ketchup ay, seguramente derramó los plumones el bebé ay, no, 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 no pero bueno, si derramó los plumones el bebé eso quiere decir que es un rastro de que se vino por acá ok, si se vino por acá puede ser que esté con cabalardo claro que sí, seguramente va a estar con cabalardo porque los bebés tienen hambre y tienen que ir a buscar con... no, estoy acá estoy acá ay, cabalardo ¡eh! ¡Dagar! ¡eh! ¿qué pasa, Mora? ¡ay, qué bueno que llegaste! bueno, qué bueno que llegaste qué bueno que yo llegué qué bueno que estabas aquí escúchame ¿qué pasa, qué pasa? a ver, a ver, a ver, Mora Mora, Mora primero inhala exhala cálmate, Mora cálmate, cálmate cálmate ya ya, ya, ya te cuento ya, muy bien, toma asiento, toma asiento toma asiento ajá, ajá uy, qué gracias te cuento estaba ahí en la guardería porque Marito está cuidando a los de la guardería un rato y había un bebé que todavía no lo habían recogido entonces yo estaba allí cuidando al bebé le iba a dar un peluche mira, este peluche sí a ver, a ese peluche ajá para que pueda dormir bien porque lo había puesto para dormir y de repente volteo y ya no está ya no sé qué hacer ay, no puede ser Mora, no puede ser, pero no te No puede ser, Mora, pero no te A ver, a ver, a ver, tranquila, Mora No te preocupes, yo te voy a ayudar Yo voy a estar contigo todo este tiempo, tranquila Por favor, tenemos que encontrar El bebé, ¿dónde crees que pueda? Mira este parque, este parque está muy grande ¿Tú crees que pueda estar en este parque? A lo mejor sí, porque mira Hay jueguitos Sí, 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 puede ser, ahora hay que buscar detenidamente Si en este parque puede encontrarse Porque yo creo que Lo estoy escuchando ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Lo estoy escuchando, ese es el bebé, el bebé tú ¿Es el bebé? ¿Qué sonido tan peculiar? Mira, ahí en los árboles No, se va a lastimar Bebé, bebé, escúchame, escúchame, escúchame Cuidado, cuidado, no Bebé Bebé, ah, también, también Era Campsum, era Campsum Bebé, 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 bebé Mira, mira, tiene un taco No me gusta Todavía no tiene un dientecito Mira, es que tiene un dientecito también Ah, verdad, mira, todos son unos perros calientes No tiene dientes todavía, Dagar No, pero no puede ser Una creeper cola, una creeper cola No, 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 no Me voy a dar un baño Me voy a dar un baño No, no Sal, sal de ahí, hoy no puede ser Mira, bebé, una creeper cola Por allá está Marito No, se está acabando Ven aquí Ven por acá Ven por acá Ven por acá No, no, no Vamos a ver más crayolas Más crayolas ¿Tienes crayolas? No Escúchame, Dagar Tenemos que llevarlo rápido a la guardería Antes de que llegue Marito Y Marito me mate Por haber perdido al bebé ¿Qué hacemos para que vaya la guardería? Ay, no sé, no sé Mira, mira, mira Ya viste el juguetito que tenemos aquí Yo sé que lo quieres Mira Yo tengo tres de esos Pues yo te voy a dar diez más Así que ve Escúchame, Dagar Vamos, vamos Pues te damos otro ¿Cuál quieres? Te doy el que quieras Dagar Acá hay una pelota Yo estoy seguro A los niños les gusta la pelota Escúchame Voy a agarrar esta pelota Y vamos a hacer que Ahora, agárrala, agárrala Dabela, dabela, dabela Y vamos a hacer que Que el que batea la pelota Sea a la guardería Y que piense que tiene que entrar a la guardería Metiendo una canasta adentro Y seguro va a venir Sí, 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 sí Es verdad, es verdad, es verdad Eh, pero ¿dónde está el bebé? ¡Bebé! ¡Ah, no! ¿Dónde está? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, bebé, no! Mira, 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 mira Ya que estás tratando de divertirte y todo eso Te reto a que esta pelota La atrapes Y la metas en la canasta que está ¡Aquí! ¡Sérame! ¡Atrápame! ¡Atrápame! ¡Sí, puedes! ¡A vosotros, sí, puedes! ¡Corre, corre! Si no me atrapas ¡No me atrapas! ¡Vas a ver, bebé! ¡Oh, la bebé está bastante fuerte! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Oh, la bebé! ¡Un saltote que diste, bebé! ¡Mira! ¡Tienes que meter ahí, canasta! ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! Ahí está ¿Qué pasó, bebé? ¡Uy, la ganaste! ¡Sí! ¡No, no, no! 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 ¡Ya aquí! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya dale su, biberón! ¡Ya dale su! ¡Ya, ya! ¡Ey, escúchame! ¡No, no, 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 no! ¡Bebé, no! ¡Ven a dormir! ¡Si no, no hay más juegos de canasta! Espérate, si le das este biberón, estoy segurísima... Ahí está Que se lo va a tomar Y se va a dormir ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ven, bebecito! ¡Ven! ¡Ven a tu cuna! ¡A tu cuna! ¡Ven, bebé, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven a tu cuna! ¡A tu cunita! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Ay, mira! ¡Ya se durmió! ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! ¡Ay, pero mira, ahorita que lo veo y lo analizo! ¡Ay, imagínate si tú y yo tuviéramos un hijo y lo cuidáramos y lo protegiéramos y fuéramos una familia feliz! ¡Ay, sí, mira! Como que Dagar y Mora tienen un hijo ¡No! ¡No te preocupes, Dagar! Oye, por cierto, Dagar, seguramente va a venir mal y no te tiene que ver aquí porque se le da cuenta ¡Ay, verdad, 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 verdad! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Gracias por ayudarme, Dagar! ¡Nos vemos otro día! ¡Adiós, Dios mío! ¡Pero piénsalo! ¡Ay, Dios mío! Estas proposiciones son muy raras y son muy rápidas ¡No, no, no! A mí estas cosas me dan muchos nervios Además que los bebés sí son bonitos Pero es que si me sale un bebé como este de aquí ¡Me va a dar literalmente un ataque! ¡Ay, a ver, seguro, ojalá cuando venga Marito no se dé cuenta! ¡Ay, se despertó! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién habló? ¡Marito! ¿Por qué está todo esto lleno de sangre? ¿O de cacho? No sé qué es ¡Es plumones! ¡Son plumones! ¡Eh, te vi, bebé, ven para acá! ¡Ven para acá, bebé, ven para acá! ¡Ah, ok! ¡Ven para acá! ¡Marito! ¿Qué pasó? ¡Oja, me pegó! ¡Me pegó y boté sangre! ¿Le pegaste? ¿Le pegaste, Mora? ¡No, no, son plumones! ¡Mira, ven para acá! ¡Mira, ves cómo lo pone el mingo! ¡Ay, es verdad, es verdad! ¡Ya, ya! ¡Ay, no puede ser! A ver, a ver, deja de tomar tanto la nariz A ver, ahí está, sana, sana, curita Pero bueno, Marito, te lo cuidé re bien Y creo que ya me voy a mi casa Sí, sí, ya, ya Muchas gracias, Mora, muchas gracias ¡No, no, no! ¡Marito, cuídame! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero bebé micro! ¡No!